O sea que exigimos mejores tratos, pedimos un poco de consideración. Y esa es su forma de solucionar las cosas, señor director. A ver, a ver, vamos a calmarnos. No hay necesidad de sobredimensionar esta situación, no es tan grave. ¡Bandidos! ¡Ha llegado nuestro momento! ¡Vamos! ¡El bandido es nuestro! ¡Ahora tenemos el control! ¡Vamos! ¡Maca, Maca, Maca! ¡Estoy asustado, Maca! ¡Vamos a morir! ¡Hay mucho por delante! ¡Todavía soy chivolo, Maca! ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, tranquilo. No, no van a hacer nada. No son monstruos, joven. ¿Cómo puedes estar tranquila, Maca? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Entiéndete, encima no les ha gustado mucho, Macarena. Maca. Tengo acá mi celular. No me lo quitaron. Me lo guardé dentro de los muslos. Entiéndeme. Voy a llamar al perroflaco. No, no, pero flaco, nunca contestan. Mejor voy a llamar a mi tío Pepe. Tú distráelos. Necesito que nos distraigas. Distraigas. Haz algo, 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 algo que nos alegre. Distráelos. ¡Hola, chicos! Yo sé que han sido momentos un poco tensos, pero quieren ver algo muy gracioso porque yo sé hacer como pato o gallina. Tío Pepe, tío Pepe, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues yo estoy mal. Estoy acá, estoy acá con unos peligrosos delincuentes. Nos han agarrado a la maca y a mí. Nosotros venimos para hacernos reír, pero ahora estamos acá llorando. Tío, escúchame. Yo... ¿Y pañanza matan quién? Siempre. Los tendré en su corazón. ¿Ya? Y, por favor, si mis canciones por ahí botan alguna regalía... ¿A qué? ...y se las repartan el perroflaco y mi vieja. Ahora necesito, necesito de verdad que, por favor... ...busquese a la Noni. Ah, la que... ¡Oh, qué haces chistoso! No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú crees que te suena a payasada, mano? No, 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 señor, déjame ver. Yo, 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 chiquito, 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 tengo T de H. Yo no entiendo a veces cosas. Necesito un médico, necesito un médico. Mira, manito, esta es una revolución. Y si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Sí, 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 ya entendía. ¿Una más que hagas, mundunguito? Porque me gusta el cocado, me gusta el cocado. Y no la cuentas. Tú tampoco. No, 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 sí, sí. Te he curado ya. No, 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 no. Maca. Estoy muriendo, Maca. Maca, tengo hambre, tengo sed. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Yo leí que eso además no podía aguantar tres semanas sin comer y tres días sin agua. Tío, sí, sin ir al baño. Ah, yo estoy estrenida, entonces estoy salvada. Tú me estás estrenida, pero yo no me amada, yo fluyo. Yo voy tres veces al día mínimo, soy como pato, yo. Qué giroso, Juan. Vamos a morir deshidratados. No, no. Vamos a morir de hambre. No, 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 no. Vamos a morir olviendo el cielo. No me mueves nerviosa, por favor, tranquilo, tranquilo. No, Maca. ¿Qué pasa? Se me cayó en tal nariz. A mí, pero lentilo, Maca. ¿Qué te haces? A mí, pero lentilo, Maca. Estoy muriendo. Dios mío, ahí te voy, señor. Amigo, vamos. Hola, chicos. Un pambisito. Señor Taita. Una consulta. Es nombre o apellido de lo tuyo, porque la verdad es que no me queda claro. No importa. Quiero que sepan que yo los entiendo. De verdad, yo los entiendo. Pero, chicos, la violencia no los va a llevar a nada. Al contrario. Piensen por qué están acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Por violentos, pues. ¿No les parece que es el momento de cambiar la narrativa de sus vidas? ¿Tú qué sabes de lo que pasamos acá? Ni comida decente, ¿no, Dan? Por si acaso, por si acasito, yo quería comentarles, ¿ya? Yo conozco a un respetable delincuente, pebé. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿A quién? Gaspar Goyoneche se llama. Oh, ¿quién será ese chistoso? Taita, seguro es otro payaso. Yo conozco también a otro que se llama Coqui Reyes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? De verdad, de verdad, yo lo conozco. Es amigo nuestro y es nuestro mayordomo también. ¡Está hablando pura payasada! Y en otras noticias, sangre y fuego en el penal Piedras Flacas. Un motín se desató luego de que los reos se sintieran ofendidos por un show de dos payasos. Dos payasos. Sí, escuchó bien, dos payasos. Fueron a hacer un show para alegrar a los presos. Nos informan que sus nombres artísticos son Payasita y Mondonguito. ¿Mondonguito? ¿Qué? San Juan Bendito, no. No puede ser. Es la señorita Macarena y el Juelz. No, esta es una emergencia. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué pasa, qué pasa, Jueli con agua? ¿Qué? ¿Qué fue? Ha ocurrido una desgracia. Los reos del penal de Piedras Flacas han tomado como rehenes a la señorita Macarena y al Juelz. ¿Qué? Ah, seguro lo hice por el video que mandó. Seguro te han mandado a ti otro, ¿no? Claro, ese video es un chiste. No te lo tomes en serio. No, yo no he visto ningún video. He escuchado las noticias por la radio. Sí, se ha armado un motín por los payasitos. Entonces es cierto. Están secuestrados. Hay que avisarle a los mundos al bar. Vamos, vamos. Sí, sí, vamos, vamos. Pepito, Pepito, Pepito. Mejor yo me quedo, ¿no? No me parece prudente dejar la casa sola. Tú sabes, hay mucha gente mala que puede aprovecharse de nuestro desgracia para meterse. Ah, no lo había pensado de esa manera. Sí, sí, tienes razón. Nos vemos más atrás, ¿ya? Y acá es suerte, mi rey. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo me ha dicho? Mi rey. ¿No es verdad? Uy. Suerte. Se ha llegado, hombre. Les dije que esperaran en la puerta. Claudio, por favor, es una emergencia. Llama a todos. ¿Cuál es todos? ¿Qué ha pasado? Eh, 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 tranquilos. No le hagan nada. O, oye, ¿con qué? ¿Ahora lo defiendes? Dime. Ya, entiendo. Ahora trabaja para él. Ya, ¿qué tanta novela? Si no le vamos a hacer nada al vampirín. ¿O te ha vuelto a hacer algo? No, no, no me ha hecho nada, tío Pepe. ¿Y ya qué me va a hacer si ya hemos terminado y no hay posibilidad de que regresemos? ¿Entonces por qué entran como una manada? Los presos han secuestrado a Joel y a Macarena en el penal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!